En este video vamos a explicar la biblioteca matemática que se puede incorporar a Python. Python en general no tiene funciones trigonométricas ni exponenciales, etc. Entonces, ni logarítmicas por ejemplo. Entonces, para eso yo tengo que primero incorporar o importar una biblioteca. Entonces, aquí lo primero que se hace, uno dice import mat, nótese import, la palabra import de importación mat, mat, y automáticamente incorpora todas estas funciones que tiene acá, en el lado izquierdo. Entonces, la sale, mat, y cuando yo la invoco, la tengo que colocar como mat y el nombre de la función. En este caso es sale. Y lo que hace la función sale es que si yo tomo un número cualquiera, 5.6, por ejemplo, lo aproxima al entero superior. En este caso es 6. Nótese que si yo hago lo mismo, pero con 5.1, por ejemplo, lo aproxima a 6, al entero superior. Por otro lado, si yo tengo mat, pero en vez de 5.1, coloco menos 5.1, y voy a colocarle 9, si quieren. Lo aproxima al entero superior, y el entero superior es menos 5. Entonces, siempre lo hace de esa manera. Esto es lo que está referido a esta función. De la misma manera, está mat.floor, que hace exactamente lo mismo, pero lo aproxima al entero inferior. Entonces, en este caso teníamos 5.6, por ejemplo, y lo aproximará al entero inferior, que será el 5. Y de la misma manera que si tenemos mat.floor, pero con el 5, con el menos 5.6, lo aproximará al entero inferior, que en ese caso es menos 6. Eso con respecto al sale y al floor. El factorial es para calcular el factorial de un número, así que no me quiero, perdón, el absoluto, no me quiero meter allí. Y, o sea, no es que no me quiera meter, sino que ya está como función incorporada. Entonces, si yo necesito el valor absoluto en un programa en Python, no sé si voy a incorporar la librería matemática, porque Python ya lo trae como incorporado. Sin embargo, el factorial no lo trae. Y veamos cómo es eso. Entonces, si yo digo más punto factorial, y no sé, de 5, por ejemplo, bueno, eso hoy, perdón, eso es un error, cuidado, porque ahí me faltó, si se fija, me faltó la L. Entonces, aquí tengo mi disculpa por el error, y me dará 120, que será 2 por 3, por 4 y por 5, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, y así sucesivamente. Ok, ese es el factorial. El trunk es simplemente truncar, es decir, si yo tengo mat.trunc y tengo el 5.9, lo que me entregará será el 5, lo trunca. Es como el int, hay que tener cuidado con ello, ya, de la misma manera que si yo coloco el, 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 el menos 5.9, también lo truncará al entero, que será el menos 5, ya. Hay que hacer bien, hay que, espero que tengan, hagan bien la diferencia con el trunk y el sail y el floor. Ok, los espero en el segundo video, que vamos a hacer, vamos a continuar con las mismas funciones.